Please forgive me for the sorrow, for leaving you in fear For the dreams we had to silence, that's all they'll ever be Still I'll be the hand that saves you, though you'll not see that it is me Me quieren ver ahogado en otro trago de vodka Venderme su moto, hacerme la rosca, darme de lado un juguete roto Hacer una muesca, quiere una fiesta, nunca pagarla Le da la farla, dice que pruebe, quiere que vuele en nieve Quiere que despegue en breve, siempre promueve que no me conozca Pero está lloviendo el mar en las paredes de mi casa Y no tengo con qué remar, no hay madera ni balsa Una falsa carcasa tan cansada ya que abrasa Sin gasa en la herida porque la vida me sobrepasa Me sobrepesa, que sabrá esa masa que me juzga Luz de gas, ni siquiera sabes dónde vas Y quisiera hoy tus tonterías, piérdelas, dice Vende más, prendelas, juega tus cartas, no me las traigas Eres tantas veces te levantes frente a gigantes como te caigas Y más, suenan sordas las palmas, vienen las hordas de almas Buscan refugio en Goldman, abre su jaula, a mí quien me salva Varias, voces que me hablan a veces ladran, quieren que les abra que arda Pero estoy labrando puertas con cada palabra Voces me visitan, me susurran en mi habitación Estoy escuchando sin saber qué responder Dicen que conocen lo que hay en mi ser Lo que hay en mi ser, lo que hay en mi... Voces que me asustan, me torturan en mi habitación Me roban el sueño, gritan que debo perder Me llenan de miedo si me vienen a ver Si me vienen a ver, si me vienen a ver Solo un billar de voces que me hablan Plantan cara, desangran mi alma, jamás se apartan Mandan cartas envenenadas al pie de mi cama las tantas Arrastran el hoy al pasado Empujado al borde del acantilado Me han preguntado por qué nunca saltas Olvídate, quiero ser feliz, olvídate Un final sin raíz ni epígrafe Ando sin la fe, sin saber que heridas cicatrizaré Quieren que me cuelgue la viga más alta Dicen que han visto que no soy tan listo Apagan mi luz, que ya no hago falta Piden que me claven la cruz como Cristo Pero aquí estoy, vibrando batallas, titanes en guerra Si nunca se callan, construyo murallas en lo alto a la sierra Me lanzan metrallas, se emperran, tiran mi toalla Me roban agallas, aferran mis duras, entierran mi falla Gritando locuras, mis partes osillan que acabe contigo Conmigo, vibran viviendo al abrigo de mi ego Blindan con Desert, beben con Eagle, quieren que regrese por donde he venido Vivo en diferido, un pasado que se ha ido Ya empiezan, rezándole al desconocido Hay voces en mi cabeza Voces me visitan, me susurran en mi habitación Estoy escuchando sin saber qué responder Dicen que conocen lo que hay en mi ser Lo que hay en mi ser, lo que hay en mi... Voces que me asustan, me torturan en mi habitación Me roban el sueño, gritan que debo perder Me llenan de miedos y me vienen a ver Me vienen a veces, me vienen Hombre de oro Goldman Estoy hablando conmigo Estoy hablando conmigo Estoy hablando conmigo Estoy hablando conmigo Estoy hablando conmigo